Que me le brinden un fuerte aplauso a todo mi equipo de trabajo que le voy a presentar en estos instantes con energía, hola Chanos. Quiero presentar a mis lindas y sexy vaqueritas que me acompañan en la televisión y en todos los espectáculos a nivel nacional con música de fondo. Tengo el gusto de presentar en primer lugar con 18 años de edad y estudiante universitaria. Aquí está la sexy, la niña de la sonrisa de oro. Está con ustedes, Damaris. Damaris, le dé ese aplauso para Damaris. Ella es Damaris, cantante, modelo de televisión y pasarela, bailarina, líder de la agrupación. Aquí está Abigail. ¿Qué pasó? En la tierra. ¿Dónde están los hombres? Eso. El primer show de la televisión en vivo. Gracias. Tengo aquí a esta niña con 18 años. Recién cumplido. Aquí está Abby S. Gaby. Con ustedes. Gaby. Gaby la trigueña. Aquí a esta chica le llaman terremoto. ¡Bienvenido fuerte aplauso para Gaby! Gracias, Gaby. Con 18 años también. Modelo de pasarela y estudiante universitaria. Trabaja con nosotros en el show de Rafael La Baquerita. Aquí está Abby. Aquí está Abby, Abby, Abby. Y ese fuerte aplauso. Abby. Muchas gracias. Y aquí está esta niña que tiene un nombre bien peculiar. Con ustedes, con 18 años también. Estudiante universitaria de la carrera de medicina futura doctora. Dancy. ¡Ay, ese compadre! ¡Eso dice! ¡Y ese aplauso! ¡Viva Blancho! Muchas gracias. Muchas gracias. La baquerita me le da un fuerte aplauso. Les voy a presentar a ustedes al coreógrafo que les enseña todas las coreografías, a modelar, a etiqueta, bien preparadas. Estas lindas, sexy maqueritas que tenemos en este show de la televisión. Quiero que recibamos un fuerte aplauso al maestro de la coreografía, único en su género, Bayron Noel Núñez. ¿Quieren que baile? Ya lo vamos a tener bailando. Quiero presentar también a los cantantes que esta tarde estará con nosotros. De Olancho, de Saramá, el rey de la música ranchera, Ángel Arturo Troche. ¡Puro Olanchano, señores! Traemos desde Santa Bárbara a este joven cantante que lo va a hacer bailar, gritar. Y muchas chicas de las que están aquí, estoy seguro que se van a quitar los brasieles. Nos referimos a Mario Savión, lo tenemos con nosotros. Fuerte aplauso. También nos acompaña el gran charro hondureño, el rey de los caripeos y rodeos, Milton Heraso, que va a estar con nosotros. Nos acompañará Carlos Rodríguez, otro de los grandes, con sus 80 años, estará bailando. Y quiero presentarles a la productora de mis espectáculos, de los programas de televisión, de la Ola Grupera, de 50 Quilates. Y también del show de Rafa y la Vaquerita, la que me mueve todo este espectáculo. Mi amiga y compañera, la productora licenciada en mercadeo y publicidad, Yoliverto Surto. Talento y juventud presente en el show Rafa y la Vaquerita. Buenas tardes a nuestro conductor, a Charly también. ¿Tenés otro micrófono por ahí, Yoli? A ver, me le prestan. Ahí está Charly, mi conductor que nos acompaña en todos los espectáculos, un show bien formado. Buenas tardes, mi querida Choli. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes nuevamente a todos los amigos olanchanos. Me siento alegre en estar en Olancho. El mejor novio que he tenido, Rafael, es de Olancho, ¿verdad? Sí, no sé. ¿Me he dicho? Hasta dormida hablaste en la noche. Sí, hasta dormida lo he hablado. Bueno, pero es un placer estar en Olancho. Yo quiero que hoy llevemos muchos aplausos. Muchos aplausos. Hoy quiero pues que la...